hola amigos qué tal cómo andan feliz año para todo el primer vídeo del año ha llegado la cuarta entrega de la figura de la nación de los autos del rápido y furioso esta vez el nissan skyland gtr 34 manejado por brian o'coner no sé que apareció en la segunda película creo bueno vamos a ver el auto de la compañía japonesa nissan no es cierto un auto deportivo como siempre yo lo saco de acá para que lo vean todos este es el auto el número 4 no de la figura de la nación vamos a ver como siempre mostramos por dentro se abren las puertas tan espectacular no tiene el volante del lado derecho como los autos ingleses muy lindo muy bonito este auto deportivo de la compañía nissan de la película rápido y furioso muy lindo muy bonito la entrega 4 vamos a ver a la revista lo que dice la revista es el relleno nissan en 1957 lanzó la línea skyland la llamó prince skyland al primer auto de la serie alcanza a los 125 kilómetros por hora a través de la revista acá dice que había sido suspendido el rodaje fue cuando habíamos fallecido el actor d que interpreta a brian o'coner no sé qué tiene que ver eso pero con este segundo auto hablo de charlice terón cuando entró a la saga de pero en toda película muestra una foto de miami que sacase y se filmó esta segunda parte donde aparece este auto que es el número 4 de la colección de la nación el nissan skyland gtr 34 bueno muy bien este ahora el próximo tenemos el número 5 letiz play muy barracuda pinta bueno se aplica pinta muy bueno muy bien amigos gracias por ver no gracias a los suscriptores que se están suscribiendo a este canal nos veremos en la próxima saludos para todos